Muy bienvenidos, sean todos ustedes queridos hermanos en la fe, a otra emisión de Un Canto a la Vida. Estamos en las puertas de la parroquia de San Cayetano, que es a su vez santuario de este santo tan querido por el pueblo argentino y también por el pueblo marplatense fundamentalmente, ya que es a quien venimos a pedirle intercesión a Jesús por paz, pan y trabajo. Todos los años concurre mucha feligresía a verlo y precisamente en este año se espera que también otro tanto lo hará. Bueno, nos encontramos aquí en la parroquia San Cayetano, un gusto estar aquí y más que nada que estamos acompañados del párroco, de Juan Pablo Cairol, que recientemente ha celebrado su día del párroco, lo felicitamos también. Muchas gracias, gracias. Así que bueno, vamos a referirnos a esta gran celebración que tanto espera la gente, que es la celebración de San Cayetano. ¿Verdad? Uno de los santos más populares para la fe argentina. Sí, seguro, seguro. Es un santo que tiene una historicidad muy interesante, muy importante. Ajá. La difusora de la devoción a este santo fue una señora que tal vez no le suene a muchos, Mamantula. ¿Cómo que no? Sí, Mamantula. Pero fue una mujer de allá de... De tierra adentro. En los siglos de Santiago del Estero que organizaba retiros impresionantes, se fue a Buenos Aires, a Montevideo, la llamaron de Salta de Tucumán. Y ella buscaba eso, ¿no? Que frente a la expulsión de los sacerdotes jesuitas de todo el reinado del río de la Plata y de España, siguiera vivo el tema de los retiros ignacianos. Y entonces ella es la que trajo la imagencita que la colocó en una de las capillas que construyó con, si no me equivoco, en aquel entonces un hospicio para chicas que estaban solas. Entonces, ¿dónde está eso? En Liniers. Es la famosa iglesia hoy de Liniers y el colegio que está al lado. Así que le debemos a Mamantula el habernos apropiado de San Cayetano y decir, este es más nuestro que de los italianos. Qué lindo, qué lindo dato, como siempre el Padre tiene para brindarnos. ¿Y ella también era devota de este santo? Ella era devota del santo y ahí empieza, como el lugar ese es el paso de la capital hacia el interior, porque recordarán ustedes, está en la avenida Rivadavia, allá donde casi termina está la General Paz. De ahí ya se abre, se abría en aquel entonces hacia la zona de campos, de quintas, de chacras, y ahí sucedieron dos cosas. Primero, un chacarero que le fue a pedir a San Cayetano le diera una mano porque venía muy mal el tema de la siembra del trigo. Y entonces, en agradecimiento, le lleva espigas. Y ahí comienza la tradición de las espigas. Y segundo, mucha gente changarina que pasaba por ahí, se bajaba en la estación de Liniers a buscar trabajo en las chacras que había. Y entonces entraba primero a rezarle al santo y le pedía que ese día no faltara trabajo. De ahí viene la historia de por qué es patrono del pan y del trabajo en Argentina y por qué las espigas. Bueno, y lo tenemos acá, en Mar del Plata, para que lo disfrutemos. Así que esta noche empezamos una fiesta grande. A las cero horas será el comienzo y la iniciación de la fiesta. Para que cada peregrino pueda venir a rezarle, a pedirle lo que quiera, agradecerle, sobre todo, a sentirse que se encuentra con el amigo. Padrecito, vos como padre, como sacerdote, ¿cómo es tu experiencia aquí? Ya llevas unos cuantos años acá. Sí, eso no quiere decir que sea viejo, pero que vamos a hacerlo. No, está impecable, padre. Llevo 11 años, voy para 12. Acá nunca estuve tanto en una parroquia. Conocés bien la realidad de este barrio. Contanos cómo es el sentir del vecino aquí. Bueno, acá hay dos cosas muy diferenciadas. Una, esto es una parroquia de barrio. Así que como todo barroquia de barrio, viene la gente a bautizar al hijo, a casarse, a despedirlo, a la catequesis, a la celebración dominical. Los más pobres vienen a Cáritas. Pero hay una segunda realidad, que es la realidad de San Cayetano, como santuario. Y entonces todos los 7 del año tenemos mucha gente que pasa para visitar al santo. Vos sabés que la pregunta típica de algunos mobileros suele ser... A ver, atención mobileros. ¿Vino más gente a agradecer o más gente a pedir? Pero yo no te la hice. O no me la hiciste, no me la hiciste, estuviste muy bien. Y entonces yo pienso esto, ¿no? A ver, no es importante si la gente vino a agradecer o a pedir, porque nuestro pueblo es profundamente agradecido. Así que aunque pida, agradece. Pero la gente sabe por qué viene la mayoría por cariño al santo. Es como que le hace ese compromiso de decirle, yo no te voy a fallar los 7 o no te voy a fallar el 7 de agosto. Y cuando se despide, dice, hasta el año que viene o dice, hasta el próximo 7. ¿Por qué viene la gente? Por amor, por cariño. Por eso al inicio de la nota te pregunté por qué considerás que está tan enclavado profundamente, ¿no? La gente siente mucho cariño por este santo. Tiene que ver también la familiaridad que es italiano. Y hay muchos italianos también acá. Sí, y bueno, el santorio es la sumatoria de muchos pequeños gestos de la gente. Porque uno piensa una fiesta como la que viviremos mañana. Los que pasen frente a la imagen del santo. Que tal vez están esperando una hora, dos horas, tres horas en la fila, depende del horario que vengan. Y están frente al santo 15 segundos. Más no pueden porque saben que hay mucha gente esperando atrás. Y digo, esos 15 segundos que lo fueron preparando con el corazón, qué intensos que son, qué intensos. Si las paredes de este santuario hablaran y nos contaran de tantas historias de transformación. Gente que viene sin ganas de vivir y encuentra fuerza. Gente que viene sin ganas de seguir adelante y encuentra fuerza. Gente que viene con el dolor de su familia, de sus hijos, de su enfermedad y sigue adelante. Hace escasos minutos me llamó un amigo internado en Buenos Aires que está preparándose para un trasplante. Y le digo, ¿y qué tal? Y dice, bueno, ahora viene toda la preparación, le están haciendo todo un proceso en la sangre, las últimas quimio, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, me dieron por fecha el 7 de agosto. Y el santo también. Ah, le digo, pero vos sos muy devoto de San Cayetano. Sí, sí, dice, yo le pido mucho, que me proteja. Bueno, yo lo que te... Padrecito, te quería preguntar, los santos nos llevan a Jesús. Sí, nos llevan primero con su intercesión, porque interceden por nosotros en el cielo, como todos los difuntos, todos los difuntos, tu abuelo, tu abuela, también rezan en el cielo por sus hijos y por sus nietos, porque son intercesores en el cielo. Pero además, el santo tiene una riqueza, que es un ejemplo para nuestra vida, es un modelo. Entonces, lo lindo de San Cayetano no es solo la devoción del quererlo, es conocerlo. Conocer la vida de San Cayetano es aprender cómo en cada época, sobre todo épocas de crisis, se puede vivir el amor. Muy bien. Está viniendo ya mucha gente, estamos ahora en la última etapa de la novena, ¿no, Padre? Y mañana ya comienza la fiesta. Sí, 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 ya estamos terminando la novena. Nosotros esta noche cerramos simbólicamente la puerta, cinco minutos la cerramos nada más, para no entorpecer el paso de nadie. Entonces, 12 menos 5 en la noche decimos, bueno, vamos a cerrar la puerta cinco minutitos, hacemos un acto de inauguración de la fiesta, abrimos la puerta y ahí se larga. Y como siempre, ¿no? Están las misas, vamos a recordar el horario. Dale. Cero hora, seis, ocho, diez, doce. A la mañana es fácil, son los pares. A la tarde cita, los impares, 19, 21. Y la más importante, la central, presidida por quien fuera nuestro obispo, Monseñor Marino, tres de la tarde la procesión, cortita, e inmediatamente la misa. Más completo, imposible. Y se tiene que ir a celebrar misa ahora. Una misa especial, porque va a salir por la tele, me contaron. Sí, es la que filma el equipo de Televisión Diosesana y que se pasan todos los domingos por Canal 8. Así que ahí vas a estar. Y vienen también los... Bueno, hace una fiesta linda, como todas las fiestas de la novena, todos los días de la novena. Bueno, padre, siempre es un gusto verte, que Dios siga bendiciendo tu tarea. San Cayetano también, que estás acá, junto a todo el vecindario que te quiere tanto. Y bueno, nosotros también estaremos aquí para acompañarte en este día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga a todos y les conceda, miren, caminar en esta vida y en nuestra ciudad como gente bendecida. ¿Qué quiere decir gente bendecida? Y lo mismo que decían de Jesús, ¿no? Pasó haciendo el bien. Que el que te conoce, tu familia, tu vecino, tu compañero de trabajo, pueda decir de cada uno de nosotros. Este pasó haciendo el bien. Por eso Dios te bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes por venir, como siempre. Con nosotros las palabras del padrecito Juan Pablo Cairol. Un gusto, padre. Gracias. Gracias. Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos Padre de Providencia, porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades. Acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos. Haz que estas gracias, que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios, que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza a las aves del cielo, me dará las demás cosas por añadidura. Amén. Amén.